Y aquí estoy para alegrar tu corazón, soñadora del amor He roto esta botella en mil pedazos, así está mi amor, he hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño Yo que confié, yo que lo amé, sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Ahoguemos estas penas Carlitos González, el amor llegará pronto, pronto He roto esta botella en mil pedazos, así está mi amor, he hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño Yo que confié, yo que lo amé, sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Le pido a Dios que me haga olvidar a ese ingrato que me engañó Porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro mejor Le pido a Dios que me haga olvidar a ese ingrato que me engañó Porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro mejor Le pido a Dios que me haga olvidar a ese ingrato que me engañó Porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo un nuevo amor Le pido a Dios que me haga olvidar a ese ingrato que me engañó Porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro mejor Música Música Y para Infaproducciones, siempre adelante Música 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 Música